¡Suscríbete al canal! y para saber si conocen a los que se postularon para senadores y diputados en Quintana Roo ¡Acompáñenos! No, yo no sé nada de eso ¿Conoces algún candidato? Yo soy de aquí, soy de Carrillo Ah, no, todavía no Lo que sé, todavía están buscando personal para hacer las votaciones Pero, bueno, en la televisión no ha salido que ya se puede ir a votar ¿Conoces algún candidato a diputado o senador para Quintana Roo? Ah, la verdad, no mucho me meto en eso de las políticas Porque como soy testigo de Jehová Y nosotros no somos, o sea, no apoyamos a eso Porque el único que puede cambiar el país y el mundo entero es Dios Hace tres días ¿Conoces algún candidato a diputado o a senador de Quintana Roo? A todos De los tres partidos políticos El PAN, PRD, PRI, Independiente A todos ¿Conoces algún candidato a diputado o a senador de Quintana Roo? Presidencia Municipal Creo que es Mara Creo que es este De la Peña O sea, esos todavía no están perfectamente bien definidos La Presidencia Municipal Sí, todavía hasta Con treinta días se los definen bien Tengo entendido que la campaña Hacia la Presidencia Municipal Empieza a partir del quince de abril Tengo entendido Todavía falta Pero los que ya están ¿Listos? Bueno, las diputaciones Federales en la Senaduría Jesús, Paul Este ¿Quién más? Jesús, Paul No, no, no me acuerdo de los demás Supuestamente las campañas electorales Fue el día treinta de marzo Que debían haber empezado Supuestamente Que ya debe estar toda la publicidad Que están los de televisión Los spots y todo eso Exactamente la campaña Empezó el día treinta de marzo ¿Conoce algún candidato Para senador o diputado de Quintana Roo? No conozco la verdad Sinceramente ¿Por qué le voy a decir la verdad? No, la verdad no Yo con la política sí ¿No conoce algún diputado para senador o diputado de Quintana Roo? No, la verdad no No, no sé ¿Conoces algún diputado o senador que se están congelando para Quintana Roo? No, yo acabo de llegar hace dos meses Comenzaron esta semana ¿Conoce algún diputado o diputado o senador de Quintana Roo? Pues ahorita ponen a uno, quitan a otro, luego ponen a uno y así están No saben ni a quién poner Es la verdad Yo Ay no, que fulanito ya no va para presidente municipal Ay no, que ya lo quitaron Ay que no Que el gobernador ya puso a uno Ay que no Es un relajo Así que quién sabe ni quién sabe quién vaya a ser El que yo sé es de Greg Sánchez Y de ahí en fuera Chanito Y sabe Dios más Amigos como acaban de ver y escuchar Las campañas electorales dieron inicio al primer minuto del 30 de marzo Y como vieron Muy pocas personas saben en realidad Quienes están postulando para diputados y senadores de Quintana Roo Comunico por ustedes Yere Vergés Y recuerda no te calles en las calles Continuamos con la programación